Desde muy temprano las puertas del acuarium del puerto de Veracruz se vieron abarrotadas, esto debido al segundo martes de cada mes en donde el acceso es gratuito. Tanto chicos como grandes no querían dejar pasar la oportunidad de conocer el atractivo turístico más importante del estado. Se me hace súper increíble porque les da una oportunidad a los niños, una experiencia única y de verdad vienen muy felices, muy agradecidos con esta oportunidad. No, pues está muy padre y muy felices ellos, está muy bien. No, pues es una gran oportunidad, yo por eso no quise desaprovecharla y dije vamos, se ven las especies, ecosistemas marinos y demás. Pues que está excelente que vengan, que aprovechen esta oportunidad de que es la entrada libre y bueno que lo disfruten. Visitado por docentes, alumnos, familias y hasta de manera personal, el acuarium del puerto de Veracruz se ha convertido en todo un referente para conocer más a detalle la vida marina, de una manera divertida, pero eso sí, responsable y educativa. Para disfrutar de esta experiencia gratuita en el segundo martes de cada mes y conocer las diferentes especies marinas, solo se debe ingresar a la página www.martes.acuariumpuertoveracruz.mx y llenar el debido formulario para adquirir los accesos. Informo Luis Mon, RTV, más noticias. Gracias.